Quisiéramos mostrarles las nuevas tecnologías en código Square y enseguida les ampliamos la información del BMW. Uno de los primeros nuevas lectoras que estamos manejando es una lectora que me va a permitir manejar doble frecuencia, es decir, puedo usar tarjetas de proximidad de 125 kilohertz o de 13,56 megahertz y adicional pues voy a poder empezar a manejar códigos QR tanto para visitantes como para empleados con un diferencial con estas lectoras es que para empleados puedo tener un QR dinámico algo parecido al token que se usa a nivel bancario es decir que cada cierto tiempo él se va él va cambiando esto porque es importante tenerlo en cuenta que realmente pues el QR termina siendo una imagen y para el caso de los empleados es bueno que esté cambiando y que esté asociado por ejemplo al teléfono al smartphone de cada uno de cada empleado y esto tiene un beneficio sólo con ese celular se va a poder autenticar por ejemplo y al ser al ser dinámico esto va a garantizar de que si alguien nos copia esa imagen no le va a servir tendría que haberla usado en menos de 10 segundos o algo así de resto él va a estar cambiando esto para el tema de empleados en el tema de visitantes pues si podemos manejar un QR fijo porque sabemos que el visitante pues es bien es un tema temporal viene a nuestra oficina un par de horas si regresa al otro día pues sencillamente el sistema le asigna a otro entonces no hay ningún tipo de problema pero si es importante que tengamos en cuenta que si estamos viendo otras tecnologías con con QR pues tengamos en cuenta esto sobre todo para los empleados es algo parecido por ejemplo a utilizar la cédula como como ingreso esto nos economiza muchas veces insumos pero hay que tener en cuenta que alguien podría copiar nuestra cédula y ingresar entonces tener en cuenta esas esas diferencias que podemos enfatizar también como decíamos que integramos ese tv entonces uno podría validar si alguien está usando por ejemplo una copia para ingresar porque entendemos que un cliente se puede inclinar por una solución y otro cliente le parece viable otro tipo identificación bueno tenemos también el fr panel que es un sistema híbrido es decir podemos utilizar el reconocimiento facial con el tema de los empleados soporta deep learning esto nos permite reconocer los usuarios con con mascarilla y tiene el tema del qr para los visitantes esta es el fr panel integra ambas tecnologías en una misma lector también integra lector de tarjetas entonces si quisiéramos doble factor de autenticación si quisiera rostro más tarjeta lo podemos usar o si queremos que no sea incluyente entonces algunas personas pueden ingresar con rostro otras podrían ingresar con tarjeta y otras podrían ingresar con qr tomamos los datos podemos registrar un podemos asignarle el código qr y automáticamente va a llegar a su correo electrónico y el visitante ya se va a poder autenticar lo vamos a explicar ahorita más adelante cómo es el procedimiento para que esto nos funcione bastante sencillo no 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 Gracias por ver el video.